El Barça acaba de llegar al hotel de concentración de Bilbao de cara al partido de esta noche ante el Athletic Club. El conjunto de Ernesto Valverde, que ha sido ampliamente aclamado aquí por los aficionados de Bilbao, llega con la baja de última hora de Mascherano, que no ha superado el proceso febril que tenía ayer, además de Andrés Iniesta y Tomás Vermalen, y las ya conocidas de Alex Vidal, Arda Turán, Usman Dembélé y Rafinha Alcántara. El Barça afronta el partido con ganas de sumar una nueva victoria en Liga, que le permita seguir al frente de la clasificación, y en frente tendrá un Athletic que no ha empezado de la mejor forma la temporada, pero que seguro que en casa pondrá guerra y pondrá las cosas difíciles al conjunto de Valverde.